cómo afinar tu caja vamos a comenzar entonces con el cuero de abajo lo vas a apretar hasta donde puedas con tus dedos un cuarto de vuelta con la llave vamos a darle la vuelta ahora y a instalar el parche de arriba vamos a apretarlo apenas un poco vamos a sentarlo y a presionarlo hacia abajo puedes afinarlo sin tener que escucharlo queremos igual que todo el borde tenga más o menos el mismo tono debajo de donde está cada tornillo de afinación cuando apenas toques el cuero con la baqueta debes escuchar la vibración si aprietas mucho los resortes mira lo que pasa desaparece el snare por completo